qué pasa mis amiguitos estamos en un nuevo vídeo para el canal como me los tratan mi gente estamos acá un nuevo vídeo en la plataforma de gt y que es verdad que la tenía pues bastante olvidadita discúlpenme lo que pasa es que estado pues al pendiente y metiéndole la ficha a la página de facebook que he dicho la voy a dejar por acá arriba para que ustedes vayan y la sigan y les gusta si les gustaría porque hago directo todas las noches a las 9 de la noche hora colombia nos hacemos unos directicos por allá bien bacanos estamos parchando ahí con sebastián noctaro uo que muchas personas lo conocerán en brutas estamos enseñándole a jugar a unas chicas que están ingresando al servidor de brutas estamos enseñando a jugar de cero y pues varias cositas se han venido por ahí la vez pasada me grabé un coliseo en directo me salió un coliseo en directo con el señor basuras con el señor estar con el señor barbita rica entonces se lo subió por ahí también en el canal de él y de pronto yo lo suba más adelantico para que ustedes vean la reacción en vivo ese directo que estuvo re chistosa y pues nada mi gente pasaba pues a eso voy a mostrarles pues un coliseito que sacamos precisamente los de los directos que hacemos en la página de facebook nos salió un coliseo bastante picante con el señor sebastián con el señor noctaro uo que de hecho acá abajo en este vídeo en la descripción voy a dejar el link de la página de facebook por si quieren pasarse por allá para tener una interacción más y más directa conmigo por chatear ahí en vivo y pasar un rato agradable abajo el link se los dejo en la página de facebook para que vayan y la sigan y voy a dejar el canal del señor sebastián de un canal de dofus como cualquier otro el canal de noctaro uo de sebastián vamos a dejarlo abajo en el canal de en la descripción de este vídeo y pues poco más mi gente pasar también a hacerles una feliz navidad pues yo ya sé qué pasó pero pues no estuve por acá entonces las deseo y también un excelente inicio del año 2022 este año la vamos a romper vamos a salir todos a mejor dicho vamos a romperla y muchas bendiciones para todos en este año que viene ya no siendo más un saludo para todos ustedes mi gente le mando un besito enorme y nos vemos acá nos vamos vamos a mostrarles el videíto y pues nos vemos eso obviamente les tengo un espio paciencia o bueno perdón porque pues el vídeo como el larguito porque es resacado del directo pues el que lo quiera ver que lo vea no hay ningún problema entonces nos hablamos mi gente y nos vemos ese programa cortar hacer un montón de accesos directos pero yo hago las cositas suaves pero me gusta hacerlas bien porque no entonces pues si le metí pues me alegra verdad verdad la mayor satisfacción para mí es que ustedes me digan eso que ustedes me digan me encanta o me gusta esa notificación ya con eso yo sé que el esfuerzo que hice ya me lo está ya 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 o sea ya quedó bien de verdad verdad muchísimas gracias por esos comentarios se agradecen un montón pan de jimby me gustó mucho ese personaje con firmo luisa araujo donó 30 estrellotas gracias luisa araujo por esas 30 estrellotas se te agradecen un montón no 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 muchísimas gracias por esas 30 estrellotas de verdad verdad thank you very much el de observación esa de la película de la pelicula de el de estro yo no sé qué que creo que es la de luffy versus que hago no pérez estaba pensando que hace merced a ver si acá pero si acá eso y en el pv salen y no sé por un ratito eso porque va a ser complicado y se va a alargar que se va a hacer como un lejito curas, guante, tienen más curas por el steamer, tienen posicionamiento por el steamer, no aguante yo creo que nos va a tocar esperar a que a ver toca mirar a ver el steamer cómo va a jugar porque si va a jugar con tactiquilla se apicanta dice pero ya saben cuando yo me hago invisible para así mismo jugar tactiquilla papá si es verdad porque tampoco tampoco tienen tanto daño correcto dice esperen a ver un momentico va a leer aquí comentarios dice gracias luisa por esas 30 estrellotas se te agradecer un montón hoy quien está pendiente de la música daniel menos 20 puntos entonces dice si la de aquí también me gusta esa de la película de luffy contra contra bullet dice todos somos amigos no hay ningún tipo de envidia aquí venimos es apoyar y a crecer juntos con proyectos más adelante y mucho menos con la chica salida que son incondicional jamás va a haber ningún tipo de competencia si entiendes correcto correcto maría lo dijo muy bien aquí no hay competencia de nada pues la verdad me hace falta ver películas vi la serie hasta quedar al día en un mes no perro no sabe lo que no sabe lo que se está perdiendo con esa película pero esa película es brutal brutal aparece un man que se llama bullet solo le voy a decir que ese man estuvo en el barco de roger ya traíselo potente gracias a esas personas que están viendo el directico no se les olvide dejar su comentario compartir el directico y vamos a bajar para no bajarles ganar turnos eso ya nos votamos bajo full con el eni y usted ahora lo que hace es que su pata y baja full también a ver que van a hacer a ver que lo que ya que bosearon el feca este este team este team lo vi ayer en un coliseo del basura este mismo team pero sin el ano creo si creo que están cuando o sin el steamer porque el steamer era el del star no el no de hecho o sea el coliseo que tuvió estar dice tactiquilla versus tactiquilla y estaba este steamer y otro y otro o sea era este steamer en o sea creo que está así justo así como está este team contra el team del basura que también era potente dice no es que dice no no es eso es que luís y maría son amigas jaja solo quiero saber si aquí todo el mundo son amigos alex en que le afecta a usted si son o no son amigas a ver cuéntenos somos una familia bro si exacto o sea y claro que son amigas no hay que más quien quien fue el que retó a maría a hacer el el reto de los 600 seguidores quien fue quien fue pues luisa entonces no se ve a que se debe tu pregunta perrito uno ya dos tubos dice hola luisa como vas dice dice por veo que ella saluda a lina de condicional y a luisa no si ella saluda todos todos se saludan con todos este no se lo pueden dejar impurable no no pueden poner a pasar el enemigo es peor le doy le doy el olfato le doy el olfato a usted también o no hace falta claro así claro vamos a ver hágase acá peguele un espíritu feliz no al conejo hágase acá y le da un espíritu feliz no 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 uno más uno más pero es que ahí me salgo en diagonal pero no pues es igual es igual porque yo pego acá la gracia es que le doy el olfato al herrán por eso que vamos a por ellos porque el tiempo no espera a nadie a ver si usted con olfato es un encarte se va a mal que sea vale el record atrevido atrevido pues si se van a venir pues entonces pues vamos ¿no? a ver que se cuece dice hola Luisinis holas 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 que sin saber si está por ahí que yo no sé no es que yo tampoco tengo que mirar es que eso sería el severo sería el severo no pero creo que en ninguna plataforma yo creo que en ninguna plataforma puede uno puede ver si por decirlo de alguna manera en ninguna plataforma uno puede ver quien exactamente lo está viendo ay 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 ahora me va a mandar para la china es el problema yo creo que primero cambia con el no primero lo pongo ¿sí? ¿no? bueno por lo menos le deje el record pero con los escudos del del feca no sé le imagino mejor ales sale con unos cuentos bien raros me da risa somos amigos tuyos que eres bien cansón y es verdad es verdad hasta son amigos de Alice y eso que es bien cansóncito no se puede hacer pero lo que no se puede hacer es pasar al eni ¿Qué dice mi gente? ¿Ya chupando guaro o nada? No, perrito, todavía no Todavía nada Ese Alex es solo que yo hice Lina Yo sí creo Yo sí creo Y vamos a deshechizar Al señor Beca A quitarle esa potencia Vamos a ver Así podemos ganar esto Está difícil, pero Esto sí está vivo Como una semana sin carne, creo El problema es que me alejaron Es el problema, me alejaron Dice yo ¿Por qué se da premio? Dice Miguel Porres Bueno, ya pasé a la sala 1 Ya volvió mi enamorado ¿Cuál es la enamorada de Miguel? Me perdí ¿Todo enamorado, bro? Sí Aquí es Tinder Siete, doce corazones Tínder Creo que tengo el ángulo Creo que tengo el ángulo Para meterle un recop al Al Diego Creo El Peca está El Peca está full daños Ahí va, ahí Se le tira y se equivoca Ah, me está buscando Me está buscando Me pilló, creo que me pilló Sin tiño me perjudicó ¿Sara que lo pillás? Sin tiño me perjudicó Sin tiño me perjudicó ¿Qué pasa si te prenderá? ¿Qué pasa si te prenderá? a morfar puede darle con algo desde todos los premios que puede darle caro si puede que yo lo remato a ver, a ver, espere tengo 3, 2 me alcanza justo, si me quedo con 2 upa uy no, no alcanza a ver espere un espíritu feliz, no es upa ahí si eso hágale, hágale, hágale cruz, 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 cruz cruz, 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 cruz esto es un atrevido es que necesito matar ese bicho rápido y de paso me curo a ver, te dice a ver, te dice maria es que la gente canzoncita como tu hay que hablarle claro, mentiriste, queremos ares fares fasti uff, no, le dio muy duro bro la gente canzoncita no? ay, me pongo otra vez en línea con la tactiquilla es que soy bobo perro se me pasó eso guardiara con el programa guardiara con el programa una señorita gabriel uribe gracias hermano por dejar su like se te agradece un montón muchísimas gracias por dejar ese like se te agradece mi bro muchísimas gracias de verdad y a todas las personas dice perrito una pregunta para usted y el sebas para colis y pvm es mejor un sacro o un yopuca se que dice sebas yopuca yopuca sacro no sirve para nada es la raza que peor esta en todo el juego ahi esta hizo todo mal otra vez me mando a volar este man no, no la sabe usar bueno, la uso mal mas bien mas bien mas bien mas bien asi le tambien de volar a eleni para que me ponga a pasar y piu 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 dice maria acepte me empezó empezó aleni van a llamar a la abuela bro van a llamar a la abuela a la abuela del directo la señora adriana esta pesado esto osea porque no me alejo la tactiquilla pa porque no, osea para que lo alejara le faltaba una casilla lo que hizo fue que le echó el 2 peor osea si usted hubiera estado donde esta la tactiquilla lo hubiera dejado mas o menos aca pero pues estaba fuera del limite del rango de empuje de la tactiquilla entonces pues no hay forma humana de que lo empuje ya 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 bueno esta bien el steamer no tiene muy calculados los rangos dice nico mora y el erran esta bien podeinte o plano otra raza es que de aji no me trama casi eso el erran es mejor mono elemento de todo menos inteligencia inteligencia no es tan bueno es muy flojo porque la infravisión atrae a los enemigos y tu cuando llegas a F3 tu no quieres tener cerca a ningun enemigo porque todo lo que este en F3 es que si no tengas cuerpo a cuerpo te va a matar entonces no dan ganas y la maldita de F3 te dan hechos especiales con los cuales a usted le rendida dañan cuerpo a cuerpo entonces pues como le dije no da ganas de pegarles cuerpo a cuerpo el erran de agilidad es bueno porque placa yo tuve un erran de fuerzas este que esta mismo acá con casi 1700 de fuerza yo con dos ataques mortales mataba prácticamente un bicho pero que pasa no placa el erran necesitaba algo bueno es muy útil que placa porque bueno ahora como es de agilidad placa queda a gusto y en Klim que es de las mazmorras mas molestas por decirlo asi el erran prácticamente se la pasa solo aunque no le guste el erran de agil es de lo que este mas optimo porque uno el erran es independiente es decir que con los dos cepas que tiene puede pegar con todos los combos contrario al de fuerza que el de fuerza necesita que le de pa en la derecha que era en mi caso tenía que ir tres cepas para pegar dos ataques mortales y pegar con un lucharan en el caso de agilidad pues pega dos ataques en el se escapa siempre entonces pues queda mejor parado siempre y pues los venenos hacen daño indirecto la trampa de silencio a los jefes en F3 les pega 1200 fácil así que yo con el de agilidad la verdad estoy muy contento y eso que pude fuerza como 8 meses para que se haga una idea le voy a meter incurables al steamer le da espíritu a la tactiquilla a ver si la... creo que la deja para morirse pero le da el de ehh nice denle un reflejo y... creo que acá le... creo que acá le tiene ángulo no? bueno aca se por aquí le pega con algo o a... o... o así se le va a pegar con algo entonces se le va a pegar con algo entonces aca 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 el segundo no le pegó? si si le pegue acérqueselo mas que fue al gatito a ver si lo cura no no canso hasta ahí llego ah perfecto bueno entonces leo comentarios dice maria torres este men está esta mas traumado jaga ya alex pensé que yo lo había superado te recuerdo que ha sido muy incumplido con las cositas de las estrellas y las compartidas no vales así no se puede confirmo ehh luego dice acá perrito agudelo sebastián perrito ya llegue que hace mi brother directamente desde medallo no es usted gracias idolos vea ahí le aclararon todas las dudas yo creo que nico ahora si ya está mejor dicho ya todas las dudas se aclararon nico mora gracias hermano por dejar ese laicito y si a todas las personas que están entrando al directico se les agradecería que dejaran su reaccioncita hemos tenido directos hemos tenido directos de 70 casi 80 reacciones vamos a intentar superarlas si se puede no dice si mi negro es de medallo si yo me acuerdo que siempre dice saludos de medallita obvio que yo se yo se yo se yo se yo se uy pilas que me van a funar perro si le pasan el turno a lenny con el viejo baila creo que me funa y se lo van a pasar pero que voy por aguita no me vaya a morbocer a las guitarras de leonardo pero 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 yo se lo puedo tapar cristian jose gracias por dejar el aizazo se te agradece un montón mi bro de verdad de verdad muchísimas gracias esperen un momentico uff banana ay mi madre mi cronita carnal ay no pero queumentó mira contacto pero a ver dice volviste Ahora sí, hola Johnny Reed, gracias ídolos. Si mi negro es de medallo. No, no tiene coja, que lo asuro. Uso, primero por usted. Pero si cancelaron a Lenino. No, no, no le dejé ángulo libre. O sea, si le echaba ganas, después de esto lo cancelaban. Pero si no mataba al Dopeu, se le mira. Y posiblemente perdía. Entonces pues no da ganas. Ahí toca que me cure. María, gracias por compartir el directico. Se te agradece nuevamente un montonazo. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir el directo. De verdad, verdad. Se les agradece muchísimo. Y gracias siempre a los Incondicional, siempre a las personitas que están ahí viendo al payasín del Spraggy. Se les agradece, ya compartieron. Dice Spraggy, a ver. Dice, Spraggy Doctor, también lo veo en GT cuando era de Fo. ¿Eres el mejor RAM? Yo considero que sí. Para mí es uno de los mejores RAM con Eliseo. Es que se les acuerda mucho. Una vez jugamos en la beta, jugamos en la beta y jugamos como 5-3 creo. Yo él me ganó 5 y yo le gané 3. Pero bueno, o sea, visualmente era brutal porque nos vivíamos encontrando cada turno. O sea, cada turno, uno sabía por dónde iba el otro. Espere, 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 espere. Espere, espere, espere. Dice Lina Vázquez, es Spraggy. ¿Cómo así que las nalguitas de Leonardo? No, es que yo siempre que me levanto, Leonardo empieza... Uy, esa tablita. Y me empieza a molestar de eso que me refiero. Pegue el espíritu felino al streamer y sálgase de ahí. ¿Al steamer o al feca? Al steamer, al steamer, para que se aleje. Pegue el espíritu felino al steamer y empuja al steamer con destino. ¿Parte rápido que será el turno? ¿Eso? ¿Le da destino? Ahora con la tactiquilla se abre en diagonal. Eso, esa hogar también fue buena. Ajá. Y... eso. Eso, bien, 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 escondido. Me contragolpé. Perfecto. Vale, que está con menos 3 pa. Está obladísimo. Dice, espere, ya compartieron. Oye, ¿qué vas a hacer en el juego, flaquito? Estoy jugando con Sebastián. Estoy jugando un par de coliseitos con él. Estamos hablando acá a Chirin. A ver, David, estamos relajaditos, Johanna. Dígale al parcero que ese es bueno para un SRAM. Un SRAM 200 Agifo. Dice, uy, perrito, todo. Dice el Nico Mora. Uy, perrito, todo eso está sentado en esa silla. En esa silla tan baila. Sí, perrito, pero pronto va a comprar una sillita digna para esta nalguita de tabla. Dice, yo ya seguía a Sebastián. Había visto un video donde mostraba el ser nivel 157, creo. Ella sí dice, Alex, preocúpame por compartir. ¿Tú qué haces hoy? ¿Qué hacen hoy? ¿Qué hay para hacer mañana? ¿Hoy no? ¿Hay shots? ¿Traguito? Pues, de verdad. Pues, si quieren, me borracho. Lo que ustedes digan. Juro. Si quieren, me borracho. Unconditional love. Dono 10 estrellotas. Gracias. Hoy no hay shots. Vaso de whisky. Tengo dos jugadas, man. Bueno. Podemos intentar matar al Feka. ¿O aplaco a la Nutro? ¿Para qué es mejor? Mmm. Yo creo que aplacará a la Nutro, ¿no es cierto? Yo creo que aplacará a la Nutro, perro. Y aplacará a la Nutro. Lo deja casi en jaque más temprano. Morales, gracias, hermano, por dejar su laizazo. Se les agradece un montonazo, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Joanita, por esas 10 estrellotas. Se te agradecen un montononón. Upa, eso. Sí, espere, espere. Espere a ver, me sube el guarito. Me va a subir el guarito o me sube una polita. Vamos a ver, espere a ver. Es que me emborracho, me emborracho. No. Es que esta gente, yo sé que le doy la pata y me mandan borracho. Se lo juro. Y es que mañana tengo que trabajar, pero no me importaría trabajar. Borracho en 31, la verdad. No me importaría. Uy, suero, ese copete que se me quiere comprar. No le dan nada de peca, tomate. Agale a ver. Esta partida está brutal, este coliseo. Sí, este coliseo está muy bueno. Un pvp, un coliseo de alto level. Uy, suero, por favor. Es una damita. Uy, pero, venga, yo creo que esa jugada de este man no está tan potente, porque imagínese que yo estoy acá, estoy con olfato. Entonces... Pero él tiene oscuritos, ¿me acuerdas? Mmm, sí, sí. Y le tiene ángulo en peca. Dice, mañana no trabajo, perro. Upa, espere, espere, espere todo la polita, porque esta gente toca cumplirle, perro. No hay nada de poder. Vale, estoy conmigo, pero... Puedo curar, pero no, para hacer nada. La botana, ah, me la pone un netbe. Creo que no lo matan. No, no tiene como matarlo. Indiciendo, lo me parece. Es un deviantero. Es todo bueno esa jubilación eh, pero me cancelo varios acá, yo no tengo como pegarme Ah por el Nenny ¿Tiene alguna invocación? Brox ¿Aló? Oh Oh Dios me toca, es verdad, verdad ¿Qué hago? Te puso en timer contestino y le pegas desde lejos y se da suerte Para que viva En risco en el próximo de ese suerte acuérdese para que no lo bajen tanto y lo pongan fuera el fin de ello ahora hay una rica récon ya se mide esa uff, ganaría táctica por ahí le hago gastar pa si obvio le hace gastar bastantes el el... está todo el mundo dice pero ya le está comiendo de maña pero ya lo estás comiendo de maña que 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 no entendí bueno les muestro les muestro tengo cremita de whisky sorprende re hartísimo por cada no soy avariento les voy a decir que por cada 100 estrellitas por cada... ahí está por cada 30 estrellitas me tomo un shot de mi esto es crema de whisky ojo bien bien y la polita si si quieres me la voy tomando suavecito la polita una... una aguilita que no me pagan en publicidad no me pagan por esto pero... va a ir tomando un sorbito de polita y ya sabes que va a ir unir voy tomando la... la cremita de whisky porque eso si me prende no 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 vamos a subir la 50 porque si no yo no me emborracha listo unconditional love dono 30 estrellotas listo palo de corazones listo pues se fue o con esta copita esta vacía espero que no haya urundanga por ahí no hay no hay esta vuelta esta vuelta me prende ok la notrosa murio no hay como... no hay... ah si le puedes salvar a esta copita de guajesus Ahí está Ahí está, vuelta me va a poner reloj Oiga, pero está rico O sea, como se dice Va al cielo y va llorando Oiga, está rico Gracias, primero que todo Incondicional por esas 30 estrellitas Que te agradecen un montón De verdad, muchísimas Muchísimas thank yous Y ahí me tomé el shotcito Está potente Está potente porque esa crema de whisky Prende resto La jugada es la siguiente, Rey A ver si no sale Aquí tienen que tirar tregua Escuche ese comentario Escuche, escuche Escuche ese comentario Uncondicional love donó 10 estrellotas Te prende, te pone caliente Y al lado se va Hube ojo con eso, manito Gracias, Jonito Por esas 10 estrellotas Ay, no, no oigas eso No oigas eso Aquí Lo mató El espíritu felino Otra la lazo Haga el que tiene Otro letra de fuerza Mátalo, mátalo, mátalo Estás acá Es ahí A ver si lo puedo salvar No Uy, pues es que no se me ha movido Sí, se me ha movido Me está sirviendo muy bajito Después de la actualización ¿Cuál es el mejor team del parcero? El que, a lo bien Vamos a hacer una cosa Vea 50 estrellitas La mitad Y el que llegue a donar 100 estrellitas Hasta acá, loco Hasta acá O sea, lleno Ahí está Ya Lo dejo hasta ahí Ah, lo mata No, no, no Hagámoslo legal Porque ya había dicho 40 Entonces hagámoslo legal Tienen toda la razón Vea 40 estrellitas La mitad Y 100 estrellitas Pull todo Ahí está Si alguien Se anima Si no Voy a irme tomando la polita Relaja ahí Incondicional ya hizo caritas Ay, no Por favor Después de la actualización ¿Cuál es el mejor team de percos? Dice Miguel A ver Venga, a ver Leo por acá Buena, buena Lina Vaz Que es Cara con babita Hoy no he jugado No me queda tiempo Ni de dormir Pero ya reclamé El cabello ese Pero no me gustó ¿No? ¿No te gustó La apariencia? Dice Pero ya le está cogiendo de maña A ver A quién no leí por ahí No, yo creo que los he leído todos ¿No? Y a todas las presentes Que están entrando al directo No se les olvide De dejar su like Su reacción Compartir Y pues bueno Pues ya Presiento que me voy a borrachar Que esa crema me prende El resto Dice De percos No De percos No del parcero Eh Sí, pues Que pregunta Miguel Que cuál es un buen equipo Para percos La verdad Yo siempre he visto Que son Eh Un viejo Todos los cerdo Sí Todos los cerdo Siempre llevan freca Bueno Ganamos ¿No? Gigi Severo coliseo Este coliseo estuvo picante Y lo podemos estar subiendo A A la plataforma rojita Lo bueno de eso Es lo que me gusta Que estos videos Quedan guardaditos Entonces más adelante Si yo los voy a reutilizar De acá yo tengo contenido Ya con Sebastián Tengo todavía Imagínense Tengo todavía El coliseo Que le ganamos Al basuras Y Sino que es que Lo que pasa Es que Él lo subió Él lo subió Y yo lo quiero subir también Pero yo lo quiero editar Primero O sea Lo quiero por ahí Pégale una editadita Suave Dice No leíste el mío Sí leí el tuyo Que hiciste cara con babita A ver A ver cuál no leí Me vuelvo Me vuelvo Me vuelvo Lina El único que vi El último que vi Aquí dice No me digas Que vas a llegar Tarde otra vez Mañana No Pues la idea Es que no Pues ojalá no Pero pues Ya estoy en modo Y siempre Ya lo que tenga que pasar Que pase No mentiras Está siempre Míralo 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 Se mató solo Se mató solo Buena 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 Sebastiáncito Muchísima Muy buena Un GG Un coliseo Digno Un buen nivel